Tu sensación es previo a este último partido de la fase de grupo, nada menos que contra México. Bueno, la verdad que antes de nada contentos porque estamos ya clasificados, gracias a Dios, al trabajo también que se ha hecho durante todo este tiempo. Creo que nos ha servido mucho para poder ganar los primeros dos juegos, es muy importante. Llegamos más tranquilos, pero no relajados al partido contra México. Bueno, esperamos hacer las cosas bien, va a ser muy difícil, sabemos que sí, pero nosotros tenemos confianza en nuestro trabajo, en la capacidad de nosotros y bueno, esperamos poder hacer un muy buen trabajo y quedarnos con un muy buen resultado. Marvin, individualmente de lo que se está trabajando, ¿qué es lo que te está pidiendo el profesor Hugo Pérez si de repente sí ha cambiado las instituciones, pero podrías estar acostumbrado a hacer en tu equipo? Sí, claro, en mi equipo juego muy diferente a cómo juega una selección. Aquí tengo que jugar un poco más rápido, de primera, uno o dos toques. Bueno, en realidad lo que tengo que hacer es tratar de siempre hacer lo que el entrenador me pide para el bien del equipo, que es lo más importante y bueno, tratar de hacer las cosas bien siempre. Marvin, ¿han visto partidos o videos de la selección mexicana? Sí, sí, hemos visto videos y también los partidos que han jugado contra Trinidad y Tobago y Guatemala, lo hemos visto y bueno, ahí los entrenadores se están cargando de lo que se va a trabajar para el día del juego y bueno, nosotros esperamos poder nada más hacer bien nuestro trabajo y como lo repito, quedarnos con un buen resultado ante México, que va a ser muy difícil, pero bueno, nosotros tenemos la capacidad y creemos nosotros mismos que podemos hacerlo. Marvin, ¿de cuánto sirve la información que está llegando a través del cuerpo técnico a ustedes? Esto del videoanálisis y muchas nuevas herramientas que permite la tecnología llevarles a ustedes para facilitarles quizás el trabajo. Sí, la verdad que nos ayuda mucho, también no solo a ver los rivales, sino que a ver los errores que uno comete en el partido, cosas que uno cree que lo ha hecho bien o cosas que tal vez uno la hizo mal y bueno, para los entrenadores tal vez están bien y están mal y nos lo hacen saber a base de videoanálisis, también en los partidos de los equipos contrarios, nos dan las herramientas por donde podemos atacar, como uno es importante sin balón, jalando marca y generando espacio para los demás compañeros. Entonces, todo ese trabajo en realidad es muy importante porque son herramientas para que los jugadores a la hora del partido sepan dónde también poderse mover. Marvin, ¿qué tanto ha crecido esta selección en los últimos cuatro meses? La verdad que mucho, el profe nos ha inculcado una mentalidad muy diferente, aparte de que le gusta que juguemos rápido, que estemos presionando al rival arriba, que no le gusta que nos estriamos atrás, que seamos valientes y que le gusta también perder mucho la posición de balón en una área donde no estábamos acostumbrados anteriormente, que es en el último cuarto de cancha, entonces creo que la verdad que se ha hecho un muy buen trabajo, la mentalidad de todo el grupo es muy diferente, ahora se siente otro ambiente, se ve otro ritmo de juego y bueno, para nosotros eso es muy bueno, muy importante porque no estamos acostumbrados y ahora poco a poco, o sea, siempre falta mucho por mejorar, pero vamos tratando de agarrar la idea del profe y bueno, ojalá que las cosas siempre nos salgan bien. Marvin, en base a la idea que parece clara en el hecho de la tenencia de la pelota, ¿qué tanto puede variar las indicaciones para enfrentar a una selección mexicana que va a tratar obviamente de quitarle la pelota para que ustedes no tengan esa circulación? ¿Es algo que se ha hablado previo a este partido? Sí, se ha hablado y uno también lo puede intuir. A México también le gusta tener mucho la posición de balón y bueno, nosotros como el profe lo dice, nosotros vamos a tratar, vamos a tratar de hacer nuestro fútbol, tratar de enfrentar este partido con valentía, vamos a tratar de salir a hacer lo que hemos venido haciendo, obviamente tenemos un gran rival enfrente, pero bueno, nosotros tenemos la confianza que primeramente Dios, todo lo que se ha trabajado cada día, lo podamos poner en práctica y nos puede ayudar mucho, pero sí, la verdad que vamos a salir con la misma actitud como se han enfrentado estos otros dos partidos. Marvin, ¿hay un sabor especial enfrentar a México? Y se lo pregunto desde el plano personal, porque es un rival, uno de los grandes del área de CONCACAFES, está joven, ¿tiene alguna anécdota, algo especial con México? No, en realidad no he jugado contra México, pero sí tiene, es algo especial, obviamente México es una gran selección, la mejor de la CONCACAFES, entonces cualquier equipo quisiera jugar este tipo de partidos contra ellos y bueno, gracias a Dios nosotros tenemos esa oportunidad y nada más queda el día domingo salir, enfrentarlos y disfrutar el partido que es lo más importante y bueno, tratar de dar lo mejor de cada uno de nosotros. El profesor Hugo Pérez ha manifestado que van a enfrentar a México como que no estuviesen clasificados de puertas para adentro, ustedes como jugadores, ¿cómo lo van a enfrentar? Igual, de la misma manera, sabemos que, como lo digo, es un partido muy importante, jugamos contra el mejor de la CONCACAF y bueno, no podemos nosotros solo porque estamos clasificados que nos vayan a manejar, a pegar un baile o a golear, o sea, puede pasar cualquier cosa, pero nosotros vamos a tratar de hacer nuestro trabajo, de imponer nuestro fútbol, lo que el profe quiere que hagamos siempre dentro de la cancha y bueno, al final eso es lo más importante, nosotros salir con nuestra propia idea. Hasta ahorita la selección ha tenido muchos goles que vienen del banquillo, esto parece que es algo nuevo en la selección salvadoreña, no siempre se veía que atacáramos con tanta fuerza en los últimos minutos, ¿cómo ves esta nueva característica que está ayudando a los resultados? No, bien, la verdad que bien porque siempre el profesor les pide a cada uno de los que están afuera de que siempre tiene que estar concentrado, que siempre se fije lo que está pasando entre la cancha para cuando le toque entrar no entre perdido y bueno, obviamente que el que entra tiene que tratar de hacer las cosas igual o mejor del que las estaba haciendo, aparte que también el equipo contrario pues ha tenido mayor desgaste en todo el partido, entonces con piernas frescas pues ya es mucho mejor, ayuda más y bueno, la verdad que al final contento por todo, por mis compañeros, por todo, porque hemos logrado dos triunfos importantes con goles en los últimos minutos, pero no importa porque al final para eso se trabaja un partido, se puede ganar desde el primer minuto hasta el último minuto y bueno, gracias a Dios se nos ha dado las cosas. La última, Marvin, lo que nos está, lo que ustedes le están regalando al país como selección no es normal, dos triunfos, jugando buen fútbol, ¿cómo están manejando ustedes esas emociones que casi se pueden convertir en presión? Y lo último, su mensaje para la afición que está muy ilusionada al verlos a ustedes. No, nosotros la verdad que hayamos ganado estos dos primeros partidos, no es presión para nosotros en ningún momento, nosotros tenemos que salir siempre a la cancha y tratar de disfrutar cada partido, obviamente se ha mejorado mucho con el trabajo del profe, hemos mejorado bastante, pero lo repito, gracias a Dios como tío lo hemos mejorado, pero en cualquier momento puede pasar otra cosa y es fútbol, es normal, la gente por cualquier que pase algo, un accidente de fútbol, tampoco vamos a hacer lo más malo ni lo mejor, solo ahorita porque hemos ganado dos partidos, en realidad no hemos absolutamente ganado nada, falta mucho que mejorar, mucho trabajo, y bueno, cada día esperamos hacerlo de siempre de la mejor manera, tratando siempre de dar lo mejor para la selección.